¡Muy buenos días compañeras y compañeros! ¡Qué alegría recibir esta noticia! Hoy amanecimos en un país un poquito diferente, que medianamente, porque falta la otra mitad, nos aleja del siglo XIX y empieza a entrar en el siglo XXI, donde las mujeres podamos decidir, podamos ser un poquito más libres. ¡Aplausos! Acá estamos alegres y recibimos esta noticia con esta euforia, porque sabemos que es nuestra, que no le debemos nada a nadie, que es nuestra victoria, que es nuestra lucha, que le doblamos el brazo al Estado, a Macri, al Congreso, para forzarlos a discutir y para forzarlos a esta media sanción, porque somos una mayoría social, porque convencimos de que las mujeres tenemos que decidir, que la Iglesia no se tiene que meter, y convencimos también que este es el lugar para conquistar derechos en la calle, en la marcha. Es este hermoso, maravilloso movimiento de mujeres, que ha convencido a todo un sector de la sociedad, a la clase obrera, a los trabajadores que nos acompañan, a los varones, a los jóvenes, a que se sumen a esta lucha, a pegar con un solo puño. No, acá está en discusión nuestro derecho, pero está en discusión mucho más, es saber que luchando se gana, que en la calle está el camino, y con la unidad de los de abajo y los de abajo está la fuerza para conquistar derechos. Esa es nuestra conclusión. Hoy tenemos media sanción, queremos una ley entera, no a la mitad, no vinimos de fea, no vinimos solo a debatir, vinimos a ganar, y hasta ganar hay que estar en la calle, hay que seguir, si esta vigilia fue enorme, hay que seguir con movilización para que llegue la discusión al Senado, y cuando llegue, tenemos que estallarla, que no haya valla que nos contenga, estallar la capital y todo el país por nuestro derecho. Hoy ustedes acá son los protagonistas y los protagonistas, yo quiero felicitarlos a todos ustedes, felicitarnos a todos, porque se bancaron con seis grados, una vigilia enorme, ahí está Batucada, está sonando hace 24 horas. Estas son las vivas, que no tranzan, que no negocian, que tienen principios, que están comprometidas y que están en la calle. Estas compañeras, mis compañeras de las rojas, nos volcamos todas, que no se podía hablar de esto, que había pop argentino, que no era el momento, que cambiemos de tema, que no había movimiento de mujeres, nos dijeron un montón de cosas, eran cobardes, acá están los valientes. Y vamos con esa valentía, con esa conclusión de que luchando se conquistan los derechos, que a veces ganás, a veces perdés, pero que si no luchás, la opresión, la explotación sigue, que la historia de nuestros movimientos es la historia de la lucha, y hoy nosotros somos protagonistas. No abastemos los brazos, no confiemos en esa onda de mafiosos, que nunca se sabe qué van a decidir, que cambian derechos por monedas o por cualquier cosa. No trancemos, no confiemos, sigamos en la calle, esta es la fuerza, este es el futuro. Arriba las mujeres que luchan, arriba la clase obrera que lucha. Hoy es nuestro derecho al abierto. Hoy es nuestro derecho al aborto, pero sabemos que este tiene que ser un movimiento solidario, porque se solidarizó todo el país. Vamos a apoyar por nuestro derecho, pero vamos a estar en la calle, peleando contra el ajuste, peleando contra el FMI, por el mapa de la deuda, contra el ADPIDO, por presupuesto de la salud, para la educación. Este movimiento tiene que pelear por todo, y que así sea, compañera, que sea ley, pero por sobre todo, que sea lucha. Sigamos en la calle como siempre. Muchas gracias.